Bueno, pues estoy con el proceso de dejar la moto perfecta tal y como antes de irnos de viaje con ella por Francia e Italia y voy a hacer un vídeo aparte que va a ser este y me parece interesante grabarlo aparte y va a consistir en el montaje de la quilla, una quilla de K75S que yo compré para montar en esta moto para la otra de mis padres la quilla que estoy buscando, que he comprado, que lo voy a montar es la quilla TCP que no es la original, aquí la quilla de K75S, os voy a explicar cómo se monta Aquí está todo lo que necesitáis, la quilla obviamente, con la rejilla, aquí lleva unos tetones de goma por lo que abajo entrarán los tornillos y aquí lleva un soporte especial para uno de los enganches eso es una goma para que enganche la parte por atrás bien y no vibre Tenemos la pieza que va en la parte delantera por abajo de la bomba del agua que lleva este tornillo de llave Allen 6 por la zona de los escapes y este de llave Allen 8 por la zona cercana a la mirilla Ahora os explicaré, y esta es la pieza, lleva ahí como unos clics sobre lo que entran los tornillos Allen de estos del 5 y tenemos esta parte que va a la zona de la caja de cambios por abajo dos tornillos y esta lengüeta es la que entra aquí esto es muy fácil de poner Primero, importante a la hora de montar una quilla, para mí es importante que la quilla esté limpia tanto por dentro como por fuera y también el motor esté limpio por la parte delantera, los laterales, por abajo, por todo ya que lo vamos a cubrir Ahora vamos a montar el soporte delantero Vamos a quitar estos tornillos y la grapa y os explico cómo va todo perfecto Esto está aquí un poquito partido pero vaya que no pasa nada He empezado el soporte este delantero con la tornillería Aquí veis la referencia La tornillería que ahora os explico cómo va esto La primera vez que vais a montarla aquí ya esta original de K75S tendréis que quitar un tapón que hay aquí de plástico para que tapa esta rosca Ahora os dejaré una foto de cuando yo lo quite Como he dicho, en la zona de la mirilla también tenéis que quitar un tapón que va aquí Una vez que quitáis esos tapones, la quilla pues entra así La quilla no, perdón, el soporte delantero Esto va por aquí, así Y se queda tal que así Esto se monta con este tornillo de llave Allen 6 Y este de llave Allen 8 Lo voy a montar y os lo enseño Está el soporte delantero montado Ahí lo veis Por allí su tornillo Y por aquí también su tornillo He puesto ya unas grapas que son estas Que van colocadas así Está igual Ahí Vamos a montar el soporte trasero Que aquí está la referencia Y que va con estos dos tornillos Para que entren mejor Yo le daré con un poquito de aceite de este No uso W40 porque no lo voy a malgastar en esto Y lo metemos ahí debajo de la caja de cambio El espacio en el que va, a ver si os lo puedo enseñar Es por ahí abajo He montado el soporte trasero Es más engorroso que otra cosa Sobre todo si no tienes elevador Y te vienes por aquí Por la parte de atrás de la O delantera de la rueda trasera Y ahí va atornillado A un soporte No sé si decirte si de la caja de cambio O del mismo caballete Creo que era del caballete Y ahí va Primera vez que lo va a poner Normalmente la rosca estará asquerosa De tanto tiempo Entonces recomiendo Darle con una brocha con gasolina Para limpiar la rosca Y luego los tornillos Echarle a la rosca un poquito de 3 en 1 Si veis por la parte delantera Está aquí Así Ahí es donde engancha la quilla Por la parte trasera Pues ahora tenemos que coger la quilla Con las dos manos Y meterla Metiéndola primero Por la parte trasera Y luego en estos dos tetones Enganchan en el soporte delantero Esos dos tetones Se meten justamente aquí Ahí Una cosa que yo recomiendo Es coger Echarse 3 en 1 En los dedos Y Lubricar un poquito los tetones Para que entren más fáciles Esto es la referencia de la quilla Está aquí Justo al lado de De la mirilla Ahí está Y vemos que tiene fecha 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Junio del 86 Lo que no he dicho Es que antes de montar Comprobar el apriete Ojo Comprobar el apriete No significa apretar más Comprobar el apriete De los tornillos que sujetan Por ejemplo La rejilla Y de los tornillos Que sujetan Las dos mitades De la quilla Porque la quilla Tiene dos mitades Y ahí vemos Los tornillos De la parte inferior Y que la pintura Está un poco Pues degradada Pero bueno No pasa nada Es lo que tiene Salir por ahí Que llueva Si veis Esos tetones Por abajo Son así Tiene Un plástico Para que se mantengan Más estables Es como un cilindro De plástico Para que los tetones De goma Se queden más rígidos Bueno Ahora sí Echamos aceite Aquí en los tetones De goma Y la metemos Para adentro Lo voy a hacer Sin grabar Porque obviamente No puedo En esta unión Que hay aquí arriba Ahí veis Antes me traía Esta pieza Que ya ha puesto aquí Y yo en la parte interior Le ponía unas presillas O unas bridas Como queráis llamarlo Que las pasaba por aquí Para darle un poco Más de seguridad Pero bueno Después de haberle hecho Ya varios kilómetros Con quilla Entiendo que no se va No se suelta Así que la voy a montar Así directamente Y la verdad Queda más estético Por supuesto Pero pues ya he echado aquí Aceite Y también Ahí en la parte de atrás Así que ahora sí Vamos a ponerlo Yo lo que hago Es que la pongo Debajo del motor Con una manta Por si se cae No arañarla O romperla Y poquito a poco Hasta que entre Pues ya tenemos La quilla Presentada Veamos que por ahí Como entra Y falta por poner Los tornillos estos De llave Allen 5 Que van aquí abajo Y quizá la tarea De poner estos tornillos Para mí Es la más jodida Porque atinar Con los tornillos En los tetones De ahí abajo De dentro Perdón De la quilla A veces a mí me sale A la primera Y a veces puedo estar Para hacerlo 30 veces Así que calma Y ya entrarán Claro He vuelto a sacar la quilla Para comentaros Un fallo Que he grabado antes Y es que Llevo un rato Metiéndola Intentando meter Los tornillos Y no hay manera Y es que Había colocado mal Los clips Esto Porque tiene que dar La parte plana Ahí para que La parte de goma Entre fácil Así que Ahora sí Están bien puestos Vamos a meter La quilla Y atornillarla Bueno pues después Está un buen rato Hasta buscarle El punto Con la grapita Ya he apretado Los tornillos De aquí abajo Ahí lo veis Aquí Este El de la izquierda Y este El de la derecha Y ahora sí Pues queda ya La quilla montada Para terminar De rematar la faena Después de no usarla Tanto Pues cogemos Un spray De este Para los muebles Yo uso este Que tiene también Cera y da brillo Y un trapo De microfibra Y la limpiamos Bueno pues aquí Está la moto ya Le he pasado el trapo Con el spray De los muebles A toda la moto Y con la quilla Puesta La verdad que Estéticamente Le da un look Un poco más Deportivo Aunque para los Friki de la limpieza Como yo Pues es un engorro Porque es un recogemierdas Como le dice En el taller Motobosser De aquí del palo Entra gravilla De la parte de adelante En fin Que es bonita Pero cuesta Tenerla limpia Si os fijáis Pues la parte delantera Pues claro Cuando la moto Trabaja la suspensión Pues echa toda la gravilla Ahí dentro La zona de la bomba Del agua Y tal Y por aquí Pues tiene una ventilación Para los escapes Y se ve salir Por ahí Los tres escapes Da la vuelta La moto Y lo enseño Para el otro lado Aquí está El lado derecho De la moto Que ahora mismo Mientras lo estoy grabando Pues tiene todavía El manillar Con el que he hecho el viaje El manillar de altura media Ya anteriormente Habré subido un vídeo En el que le pongo Un manillar de altura baja De K75S Y también le cambio El filtro del aire Que todavía no se lo he cambiado Y bueno Este es el lado derecho De la moto Y aquí pues veis La quilla Y por ahí Se puede ver Se puede ver El nivel de aceite Por la mirilla A diferencia De la quilla TCP Que lo lleva cubierto Y para verlo Hay que quitar Una tapita que tiene Con un tornillo En fin En esta si tiene Para mirar La mirilla directamente Lo voy a acoplar Perfectamente Y que claro Es la quilla De K75S BMW Es de serie Este vídeo Sobre todo Es para aquel Que se piense En ponerle una quilla A su K75 básica Pues hay muchas De despiece Yo la compré Echa polvo Además Dejo aquí La foto del despiece De cuando la compré Tuve que pintarla Y tal Y bueno Porque me la pintaron Gratis Pero no sé Si compensa Uno comprar una quilla Para pintarla Etcétera Luego tiene mucho trabajo Si quieren mantenerla limpia Si no un dejado Y la llenas de grasa Y de mierda Pues bueno Pero no es mi caso Y que conste Que yo la quilla No la llevo Puesto siempre De hecho Para ir a Jard Es rara Es rara de la que lo llevo Una vez En un viaje a Cuenca Y Soria Creo que si la llevé La que da de Alicante Si que la llevé Pero por ejemplo La vuelta a España El año pasado No la llevé En este viaje Por Francia Y Italia Tampoco la he llevado Y es que al final Pues un poco engorro Y también tengo que decir Que la moto Se calienta más pronto Llevando quilla Porque aunque sea Un motor refrigerado Por agua Yo que llevo reloj Compruebo Que le sube la temperatura Antes llevando la quilla Y es que recibe Menos aire El cárter Además el piloto Pues también le sube Bastante más aire Tanto de aquí De la parte derecha Como de la parte izquierda Le sube más calor Del motor Aún Ya que sube bastante Pues aún le sube más calor Y bueno Pues también Lo que os digo De la temperatura O que no digo Que la moto Se sobrecaliente Eso no os digo Que le sube más rápido La temperatura Alcanza más rápido Su temperatura de trabajo También significa Que si está en un atasco Pues le va a saltar Antes el electroventilador Que si no lleva sesquilla Eso lo hablo Desde mi experiencia A lo mejor Otro pues Subo y me vuelvo a distintas Yo hablo de la temperatura Porque si os fijáis Ahí en el interior El cárter Lleva aletas Porque aunque sea Un motor refrigerado Por agua Lleva aletas De ventilación Como los motores de aire Por ese lado del cárter Por la parte derecha Del cárter Entonces pues claro Influye En el que si Taponas la parte Esta Delantera Con la Con la guilla Pues deja de recibir Ese aire Pero Pero bueno Vaya que estéticamente Te gusta más Te gusta menos Es un accesorio BMW De la época Hasta aquí Este vídeo De la quilla De cómo poner una quilla De K75S En tu K75 básica Ahora mismo la moto Tiene 96.242 kilómetros No le he hecho nada Desde que he venido del viaje De kilometraje me refiero Y bueno Como tengo que sacarla ahora Después para ir a la gasolina Para comprobar la presión De los neumáticos Os enseñaré la quilla A la luz del día Porque aquí en garaje Con el fly y tal Aunque retoque el vídeo Un poco de color y tal Pues no se aprecia bien Así que Ahora después Cuando salga a la gasolinera Le vuelvo a hacer un vídeo Y la veis de día Por cierto Podéis suscribiros al canal Que es gratis Y no os cuesta nada Le vais a suscribiros Y guay Sabéis quién tiene en Youtube Más vídeos de K75S Que yo Bueno y más vídeos de Dominator Dominator también tengo un montón Y con la Vultaco Frontera Con la IZ En fin Tengo bastantes vídeos De mis cacharrillos Bueno eso Que voy a coger el casco Vamos a la gasolinera Y ahora os enseño La quilla Y la moto A la luz del día Como le queda Saludos Bueno pues aquí tenemos ya la K A la luz del día Y ya podéis ver la quilla montada Ahora os enseño más cerca Fijaos como arranca este cacharrito Le falta el embellecedor de aquí Que lo puedo tener en el otro manillar Vamos a subir aquí arriba un momentito Y os la enseño mejor Bueno pues me he venido aquí a la parte de arriba del barrio de Pedregalejo Que ya grabo otros vídeos desde aquí Y aquí tenéis la K con suquilla puesta No sé si se apreciará Pero por la parte de abajo La pintura pues tampoco saltada De saltarle De salpicarle agua De cuando fui a Coencaisoria Pues se quedó la pintura marcada Pero bueno no pienso repintarla por eso Son gajes del viaje También en el carnado se nota de haber tenido mosquitos durante varios días O aquí en el guardabarros delantero Tiene la pintura un pelín saltada Pero bueno esto ha sido también de tantísima agua Que ha tenido en este viaje por Francia a Italia También la tapa lateral izquierda de la batería Pues tiene aquí unas marquitas que no sé si se apreciarán Que es que se me cayó yendo a Lisboa Pero eso tampoco pienso pintarla por eso Por lo menos no se me ha caído en mi casa Sino que ha sido pues viajando con ella Llegando a Lisboa En fin como veis la esquilla pues le da un toque deportivo Y a algunos les gustará A otros no A mi a veces si y a veces no Como ya he comentado Para viajar y tal pues ya no la pongo Pero bueno para tenerla un tiempo Hasta que me aburra pues si que la dejo un rato puesta Y como he dicho también Pues lo bueno de esta esquilla original Es que se puede ver el nivel de aceite Que está ahí Sin tener que quitar ninguna tapa ni nada Lo que obviamente si hay que hacer Para cambiar el aceite El filtro de aceite hay que quitarla Eso sí claro Así que bueno hasta aquí ha llegado El vídeo Este independiente que he hecho Dejando a la moto bien después del viaje Y este independiente que he hecho Es montándole la quilla Tengo un manual también en el foro de MVMoto Sobre esto Redactado por mi Con fotos hechas por mi De como se instala la quilla Y nada Ahora lo único que me queda ya Para que la moto se quede perfecta Aunque ya habréis visto anteriormente En vídeos de mecánica posterior al viaje Pues cambiar el manillar Por el de K75S Y la consola K75S Y también lo otro que era El cambiar el filtro del aire Y ya con eso se quedaría la moto perfecta Así que nada Espero que hayáis disfrutado este vídeo también Que le deis like Que os suscribáis al canal Y nada Yo seguiré tratando mis cacharros Que son unos pocos Un saludo Y pulgar en alto Como siempre digo